¿Qué es Bielsa? Vamos a hacerlo lo más rápido posible, pero de todas maneras. Les quiero decir lo siguiente. Ustedes saben quién es Bielsa, que ha puesto a Chile, a dónde lo ha puesto, y que a los argentinos lo ha seguido manteniendo en la discusión permanente. Bueno, se decía que Bielsa era europeizante o estaba adelantado porque jugaba con tres agueros, porque jugaba con dos extremos y porque jugaba con un centro delantero. Era un hombre de avanzada. Vamos a 1925. En 1925 se transforma la ley del fuera de juego, la ley del upside. Se modifica. ¿Qué pasa en el arsenal inglés? Aparece un señor Chapman que dice, vamos a inventar un sistema de juego. Vamos a escribir cómo te va. Bueno, es la WM. Ahí lo tiene. Juega con tres en el fondo. Hoy en día jugar con tres en el fondo es ser súper moderno. Estamos hablando de 1925. Mirá que antigüedad. Juega con dos extremos y un centro delantero. Hoy no se animan a jugar con dos punteros y un centro delantero. Pero bueno, y tiene dos volantes defensivos y dos volantes ofensivos. Que de todas maneras esto se modifica porque hay quienes después, en el fútbol argentino, con ese cuadrado han hecho un rombo. Si han tirado uno más atrás, han tirado el enganche en el medio y lo han rodeado por los costados. Pero vamos a ir pasando rápidamente porque no podemos detenernos en cada uno de los esquemas o en cada una de las tácticas, ¿no? Está claro. Se puede modificar en lombo, como vemos. Bueno, esta sí que es una táctica importante. Porque esta surge en el arsenal de Inglaterra después de la modificación del ley del fuera de juego. Pero miren Argentina en 1930. Argentina en 1930 pierde la final frente a los uruguayos. Los uruguayos en el 30. Y de ahí en adelante, después de haber vivido Juegos Olímpicos y de haber metido el maracanazo en el 50, se creyeron que lo que ganaba era la camiseta. Se olvidaron de meterle jugadores adentro y no ganaron más. Bueno, entonces tenemos el 30. Esta es Argentina del 30. Es un esquema diferente. Dos, tres y cinco que no son cinco en línea, pero que de todas maneras apuntan a ser cinco porque son atacantes y tienen menos poder de recuperación. Ahí aparece Barallo, de quien ustedes habrán hablado últimamente, que los récords, que el récord, que los goles, que demás. Estamos en el 30. Ahora vamos a pasar a Hungría, que tiene una vinculación con Brasil extraordinaria. Hungría pierde la final frente a Alemania en el Mundial de 1954. Miren ustedes lo que pasó. Se jugaba para clasificar en grupos. Y Alemania y Hungría estaban en el mismo grupo. Luego, Alemania le puso siete suplentes y se comió una goleada. Después se vio obligada a ganarle a Turquía, pero habían hecho los cálculos que le ganaban a Turquía porque era un equipo débil, y clasificaban igual. Clasificaron. Cuando jugaron la final, Alemania tenía el equipo fuerte, sano y descansado. Hungría lo tenía cansado, le terminó ganando la final Alemania a Hungría. Pero lo importante de esto es que Hungría aparece con algo que después Brasil iba a meter en Suecia en el 58 como el 4-2-4. Es decir, cuatro defensores, increíble esto, ¿no? Dos volantes, dos mediocampistas, ¿no? Dos mediocampistas, digamos Didi y Cito, y cuatro atacantes. Uno dirá, bueno, no son tan fijos los cuatro atacantes, cuatro hombres en línea de ataque, no, pero tienen características ofensivas, más que tener características defensivas, ni características mixtas. Entonces, quiere decir que, ahí, ¿cuál era el concepto? Era el concepto de tener buena defensa numerosa, porque te iban a atacar con cuatro, vos tenías cuatro, una cinturita muy de avispa, porque por la mitad de la cancha se transitaba rápidamente y se llega al 4-2-4. Cuando pasamos al 62, esto lo agrego por las mías, porque no te voy a dar tiempo, poneme, hacerme lo siguiente, poneme Alemania y Holanda. Y, en el 74, porque es curioso esto, ¿no? Alemania le ganan la final al fútbol total que uno no podía imaginarlo, yo no lo podía imaginar. Lo que fue Holanda en el 74, yo, sinceramente, después de haber visto eso, dije, bueno, ya vi todo lo que tenía que ver, no se puede ver más nada en materia futbolística. Pero más allá de eso, le decía que, en el 62, que vuelve a salir campeón Brasil, con un Pelé lesionado, pero con la aparición de Garrincha, una explosión tremenda de Garrincha, y en lugar de Pelé juega Amarildo, ya Zagallo se tira atrás. Entonces, pasan al 4-3-3 y empiezan a compensar un poco más las líneas en cuanto a su número. Y yo le pedía lo del 74, porque el mismo Cruyff, en su libro, confiesa que si volvieron a jugar, no lo perdían el partido. Estaban ganándole apenas empezado. Y sin embargo, los alemanes, por temperamento, por ambición y por fortaleza, se lo ganaron. Al fútbol total. Yo había visto jugar ese Holanda, Holanda hizo 4 goles a la Argentina. Cruyff, dentro de todo, se compadece de los argentinos, porque dice, bueno, porque llovía, los argentinos no están acostumbrados a la lluvia y por eso fracasaron o no dieron todo lo que podían haber dado. Generalmente, yo repito que ese día cuando salía de la cancha me encontré con Osvaldo Arvillone. Osvaldo Arvillone fue un gran periodista, un gran escritor que comentaba para la revista de gráficos. Entonces, cuando terminó el partido, nos encontramos en el micro que nos llevaba hasta un hotel en donde habíamos dejado nuestros autos y me dice, Enrique, tenemos que inventar nuevas palabras. ¿Cómo tenemos que inventar nuevas palabras? Sí, con las que usamos para comentar, no sé, no alcanza para comentar esto, lo que hagamos de ver. Y era el fútbol total. Algo difícil de explicar porque tenía un Johan Klaif que jugaba como el estilo de Alfredo Vistéfano, jugador argentino, triunfador en Europa y para mí el mejor de todos, pero más allá de eso, tenía un movimiento colectivo general, no había posiciones fijas en determinado momento. Tiene una gran riqueza técnica y era el fruto de una generación porque, ¿por qué Holanda hoy no mete el fútbol total de nuevo si era nada más que un esquema? Porque el esquema solo no gana. Si vos no tenés los jugadores, por más que te pongas el 4 acá, ahora te ayuda. Si vos te ordenás, si sabés estratégicamente cómo especular y cómo moverte, los esquemas ayudan. Pero ahí tenemos.